Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Nox y esto es Star Wars Battlefront. Este fin de semana han puesto el DLC de la Estrella de la Muerte gratuito para probarlo a todos aquellos que tenemos el juego sin tener que pagarlo. Yo tengo el juego un poco aquí criando polvo y he dicho, coño, voy a probarlo, venga, me apetece. Porque la verdad es que el juego tiene carencias, porque tiene bastantes carencias, pero en general me parece divertido. Así que voy a traer el nuevo mapa de la Estrella de la Muerte, ya que está gratis y lo vemos todos. Y vamos a jugar este, estación de combate. Vamos a ver si encuentra partida. Vale, ya hemos encontrado la partida. Esta partida se compone de varias fases. La primera fase consiste en un combate espacial. En este caso nos ha tocado en el bando de los rebeldes, ¿vale? Vamos a coger ahora un ala X. En cuanto empiece, tenemos que eliminar los cazas imperiales. Y cuando se eliminan todos, se abre durante X tiempo, unos segundos, el destructor. Unos puntos débiles en el destructor para darles y pues destruirlo. Hasta que consigamos destruirlo. Una vez que conseguimos destruir los puntos débiles del destructor que está defendiendo la Estrella de la Muerte. Empezamos el asalto. A ver si empieza y lo vemos. ¡Al lío! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vamos allá. A ver, mis compañeros, si no manquean mucho. Vamos a por estos de aquí. ¡Hostia, me ha dado! ¡Uno menos! ¡Hostia, están bajando rápido, eh! Ya quedan dos solo. ¡Vamos, destruirlos! Solo dos cazas. ¡Ah, venga, uno, uno! ¡Vamos! ¡Qué cabrón este, tú! Otro menos. Vale, ya está. Se acercan los alasís. Ahora es el momento... Es el momento, en cuanto lleguen los alasís... De darle al destructor. A saco. Vamos, que alguien me ayude. ¡Eh, mierda! Quería hacer ahí una... ¡Venga, darle! ¡Vamos, darle! ¡Rápido! ¡Que se acaba el tiempo! Vale, no va mal, no va mal. ¡Vamos! La verdad es que el juego puede tener sus cosas malas. Que las tiene. Pero en cuanto a inmersión y epicidad es único. La música y todo es la hostia. ¡Me cago en todo! ¡Uh! Me ha pasado rozando ese compañero, tío. ¡Joder! Me destrozan. No tengo vida, tío. Necesito coger... Para recuperarme. Imposible, no tengo vida. Me han jodido. Vale, no va mal la cosa. Seguimos. Vamos, que los cazas caen rapidito. Vamos a por este. Coño, están mal mejor de lo que pensaba. ¡Venir aquí! ¡Cabrón! Tú no te vas. ¡Mierda! Estrello, tío. Estrello. Coño, voy primero, tú. ¡Ja, ja! A ver. Venga, vamos. Ya está otra vez eso abierto. ¡Darle a saco! No llego desde aquí, me parece. Desde aquí no llego. Vale, una menos. Perfecto. La parte de abajo. Bueno, la parte de abajo... Es la que menos ve la gente. No sé por qué. Vale, se acabó. ¡Cabrón! Me quería andar. Otro menos. La verdad es que debo decir que los controles son muy cómodos. Es un juego arcade completamente. O sea, no creáis que es... La hostia. Cabrón, tú no te vas. ¡Hija de puta! ¿Qué maniobra ha hecho el cerdo? ¿Dónde estás? He perdido, tío. La he tenido ya casi. Vale, ya vienen los alasís. Hay que ir a la parte de abajo. O la de arriba. ¿Cuál se abre? La de abajo. ¿Cuál se abre? ¿Cuál se abre? Me han dado, tío. Me han dado. ¡Mierda! Vamos, darle, darle. Que queda poco. Bueno, queda mucho todavía. Es que la gente de la parte de abajo parece que no la ve bien, ¿sabes? Madre mía, 9-4 va el que me acaba de matar a mí ahora. Vamos a hacer maniobra para esquivarles. ¡Me dan, me dan! Sí, me ha dado. Daily, no sé qué. ¡Mierda! ¿Por qué me cojo todo el rato el ala X y no el otro? Porque me mola y punto. Es la polla. El ala X mola más, joder. Por aquí he visto enemigos. Este es un jugador. A tomar por culo. ¡Cara espátula! ¡Cara espátula! Pues a tomar por culo, cara espátula. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Rápido! Coño, tengo delante a Jango Fett. A Boba Fett. Jango es el padre. ¡Mierda, me ha dado! ¡Dale a la parte de abajo, tío! ¡Concentraos en la parte de abajo! ¡Vamos! 9-6, voy. Vamos a tomar. A la parte de abajo. Venga, que no le queda nada, joder. ¡Vamos! Aguantad. La ayuda está en camino. Cazas en recuperación. Vale, volvemos a centrarnos. Cabrón, no te alejes. ¡Se está cayendo! No, 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 no te me vayas. ¡Qué hijo de puta! Que no te me escapas, cerdo. Está dando vuelta. ¡Qué cabrón se ha ido, tío! Lo tenía ya casi. Estaba sin vida ese hombre. ¡Joder! ¡Me ha destrozado! Me ha debido lanzar unos misiles o algo. Vamos, que quedan menos. Dos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un caza solo. ¡Dale! ¡Uy, va, uy, va este, tío! Ya veo. Mírale el cabrón. ¿Dónde está? Me lo he cruzado. No tengo vida, ¿eh? Mierda, no he podido aguantar más, tío. No he podido. Vamos, darle, darle. Venga, otra ronda más. No, acabar con eso de una vez. Bien, buena. Al puente, vamos. Darlo al puente. Mierda. Al puente, vamos. Qué épico, tío. Pasa que se está alargando muchísimo. ¡No tengo nada! Estoy en CD completamente. ¡Qué cabrón! Mierda, han tirado al calcón milenario. ¡Uh! Derrota. Hemos perdido, no ha dado tiempo a pasar a la segunda fase. ¡Mierda! ¡Qué putada! Casi. ¡Qué cara tiene el pavo este, tú. Casi, casi, casi. Hostia, qué puntos, tío. Está bien, está bien. Venga, vamos. No está mal, no está mal. Bueno, vamos a echar otra vez la de Cerco Imperial. O sea, otra vez la primera fase. A ver si esta vez pasamos a la primera fase y conseguimos llegar a la segunda, que es la que mola. A ver si las puedo enseñar. Ahora, pues, lo contrario, justo. Ahora toca defender, ¿vale? Lo que voy a hacer es, si conseguimos pasar a la segunda ronda, corto la partida para que no se haga muy largo porque ya habéis visto la primera fase del combate espacial y pasamos directamente a la segunda, que es la de infiltración, ¿vale? El halcón. Los escudos han caído. El destructor es vulnerable. Acabad con esas naves rebeldes. Vamos con todo. Lo estoy hinchando a puntos, loco. Con el halcón, tío. Tienes escudo puesto, ¿eh? Está jugando fatal este tío con el halcón, de verdad, macho. A tomar por culo. Me lo he cargado. Vale, aquí estamos en la segunda fase como imperiales. Ahora, dentro de la estrella de la muerte hay que evitar que los rebeldes consigan recatar a R2, ¿vale? Esto ya es todo dentro de la estrella de la muerte. Vamos al lío. Vamos, hay que proteger al droide, que no se lo lleven. ¡Tú, que te matan, colega! ¡Hostia, Luke! ¡Cuidado, que está ahí, Luke! ¡Mierda! Lo están protegiendo, joder. A ver. Ojo, que Luke puede llevarse el droide. ¡Opa, ya! No le voy a dar a nadie, pero bueno. Tú, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me está dando? ¡Mierda! Antisocial, muy buena. Tienen al droide, ¿eh? El equipo de asalto rebelde se ha hecho... Hay que ponerse las filas, vamos. ¿Qué cojones? ¡Ha volado el tío este! Vale, ya no está Luke. Mierda, joder. ¿Qué puntería tienen, macho? Yo no tengo esa puntería. ¿Qué arma lleva? Lleva la misma que yo. La virgen. ¡Vamos a defender ese droide! ¡Vamos a flanquear por aquí! ¡Muérete, colega! ¿Qué cojones ha sido eso? Mierda, una bomba de proximidad. Me cago en todo. Vale, tenemos un escudo, ¿eh? Cuidado que no nos vengan por detrás. ¿En serio? ¿Matarles? No cuesta tanto de tomar. ¡Leia! 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 ¡Cuidado! ¡Que está ahí Leia! ¡Y Leia nos destroza! ¡Mierda! Me he pillado. Me he pillado por detrás. Vamos otra vez a defender. Ahí está Vader. Vamos a intentar ir con Vader. A lo mejor, si sabe más o menos jugar, y hacia dónde tiene que ir. Si vamos con él, pues tenemos ahí una defensa extra. Que Vader es mucho Vader. Está ahí Leia. Vale, muy bien. ¡Cuidado! He dado a alguien, creo. ¡Cuidado! ¡Joder! Detonadores térmicos, tío. Menuda... Menudo rango tienen los cabrones. Se lo están llevando al droide, ¿eh? Vader, tío. Ve a dónde está el droide. No te vayas por ahí, tronco. Van a llegar al punto de extracción a este paso. ¿Queréis pararles? ¿O qué pasa? Mierda, no es el mejor momento para que pase esto ahora. ¿Y tú qué haces? Pero mata al... Pasa a su lado, como si... Yo qué sé. No puedo más. Curadme o algo, tronco. Vale, ya está. Vale. Cuidado, detonadores térmicos. No dejéis que los rebeldes escapen con el droide. Se dirigen a su punto de extracción. El hangar. Se lo llevan, ¿eh? Se lo llevan. ¡Vamos! Hello. Se echó un boquete por detrás que flipas. Pero se lo van a llevar, tío. Hemos acorralado a los rebeldes y su droide. No dejéis que lleguen al hangar. No podemos hacer más, tío. Se lo van a llevar, ¿eh? La verdad es que el jueguito este es emocionante. Oh, lo que hay aquí liado, tú. Yo he tirado ahí las bombas. Me he llevado uno. Hostias. No tengo vida, ¿eh? No tengo vida. No tengo vida. Se lo llevan, ¿eh? Vamos. Seis minutos. No vamos a aguantar ni de coña. Tú que se mete en la cocina este. ¡Darle! No lo puedo creer, tío. ¡Qué puta locura! Hostia, hostia. Que me dan por detrás. Que me dan por detrás. ¡Ups! ¡Qué tensión, loco, de partida, macho! ¡Hostias! ¡Qué cabrones! Han subido arriba del transporte. Ojo a eso, ¿eh? ¿Qué hace el compañero aquí? No, 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 no. ¡Clausurad el área de detención! Tenemos que detener a los rebeldes. Madre mía. No vamos a poder ni de coña. Pero... Hostia, y lo que está molando la partida aquí. Chaval. Por allá va esto. Y por aquí va esto. ¡Uf! No, 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 no. ¡Uf! Chaval. Madre mía. Están lloviendo tortas por todos lados. A ver si pudiésemos flanquear de alguna forma por aquí. Nadie entre o salga del área de detención. Debemos parar a los rebeldes. ¡Hello! ¡Mierda! Ya no he podido hacer más, tío. ¡Vamos, cabrones! ¡Ánimo! ¡Dios! No podemos aguantar tanto. Esto es imposible ya. ¡Quitar que me matan! ¡Cuidado! ¡Coño! ¡Lo caño aquí! ¡Me los he tragado de cara, chaval! ¡No podemos más! ¡No podemos más! La verdad es que las partidas de este juego son emocionantes. ¡Que te cagas! ¡Ah, no! ¡Que es el nuestro! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuego, amigo! ¡Ya lo veo tú! Tranquilo, loco. Pero no os inmoléis mucho. Bueno, que estamos a cero coma de que nos ganen, como nos descuidemos, tío. ¡Buena! Cuidado que se nos subió uno por detrás, me parece, ¿eh? Me parece que se nos subió uno por detrás. Ahora mismo no... Uy, casi me la trago, tío. Toma, le he dado. A ese le he dado, ¿eh? A alguien le he dado. No sé a quién, pero a alguien le he dado. ¡Uh, no puedo más! ¡Curadme! O lo que sea. Alguien. Algo. Socorro. Buena. ¡Hostia! Que me han dado desde atrás. Cuidado. ¡Fuego, amigo, loco! Están lloviendo tortas. ¡Qué épico, tío! No te pongas el escudo delante mía, que me quitas la línea de tío, tronco. Lo tenía ya casi. Cuidado. ponémonos ah, nada imposible hacer más volvemos, venga que podemos ganar vamos, ánimo, no falláis ahora este se ha puesto escudo, tío no he podido más otra vez el mimo, me ha matado otra vez el mimo tío, cago en todo vamos un minuto, eh venga que podemos dios, otra vez el mimo pero que lleva este tío, cabrón, muérete que coño lleva este tío me ha matado ya 20 veces el mismo están yendo hacia el hangar hay que detenerlos venga que podemos ganar, vamos cuidado loco, no te inmones la otra puerta, la otra puerta defenderla wow, 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 cuidado, cuidado, no tengo vida, eh, no tengo vida este cerdo que no se nos meta por detrás que no la lía matarle, ¿la habéis matado? sí, vale, buena cabrón, toma, disparo a la cabeza hemos ganado, que épica la partida ue, 13-13 bueno GG, GG, muy buena, muy buena me ha molado, me ha molado este juego a ver, tiene sus carencias porque como ya he dicho las tiene además es caro los DLC son carísimos pero hay que reconocer que las partidas son jodidamente épicas, tío muy épicas mola un huevo a mí además me mola mucho Star Wars y es que son épiquísimas las partidas, chaval hemos ganado bien, bien que de puntos, tío madre mía uuuh, que de puntos loco bueno ha molado, ¿no? ha molado como vemos el último el último DLC que sacaron es de Rogue One de de la película me parece que los DLCs y el pase de temporada de este juego son muy caros demasiada pasta pero bueno para un fin de semana que lo ponen gratis echarse un bici de vez en cuando como ya digo las partidas son bastante épicas y el juego aunque es bastante simple porque es muy simple entretiene de cojones es mola mucho la verdad han recreado muy bien tanto técnicamente como gráficamente como con el sonido han recreado muy bien el tema de Star Wars y me mola lo tenía aquí cogiendo polvo pues me apetecía traerlo joder bueno si os ha molado dejad un buen like y ya sabéis tenéis este DLC para aquellos que tengáis el juego gratis este fin de semana para probar echaros unas partidillas unas partidillas un saludo y nos vemos en la próxima adiós un saludo un saludo ¡Suscríbete!